No nos apoyes. La cámara te adora. No, pero... Pero tú te asegura que sale el diosclúnyo. El diosclúnyo, sí. ¡Para el diosclúnyo! 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 ¿Es chupo? ¡Para el diosclúnyo! Y el diosclúnyo es el diosclúnyo ¡Para el diosclúnyo! ¡Para el diosclúnyo! Pero ese que sí lo sacó a favor. ¡No me dio tiempo! I remember when we used to sit In a government shop in Trenchtown Then Georgie made a firelight Because love would burn it through the night Then we would come, call me a puppy Of which I shared with you Esta cosa digestiva, discreta Que no sé, que hau, patatas o go A ver, ¿llevasteis ya flores para vuestra madre? Sí ¿No? ¿Seguro sí? María, los capes María, los capes Ante nosotros, uno de los puentes más antiguos de la ciudad el llamado puente Neurbrook, que data del siglo XIV. Estoy grabando para ver cómo resuelven la búsqueda, el alquiler de las bicicletas. Delante de nosotros tenemos uno de los puentes más bajos de la ciudad, así que tengan cuidado con la cabeza. No, no man, no cry. No, no man, no cry. No, no man, no cry. Gracias. Muchas gracias. Ya sabes, mi papá estaba aquí un minuto, y voy a cerrarlo. Voy a hacer solo una pequeña, una pequeña pequeña, para que todos puedan ser felices. Aquí son las terras, capes. ¡Abre que voy! Lo digo otra vez. ¡Abre que voy! ¡Qué bonito! ¡Abre que voy! Lo baila usted. ¡Abre que voy! Si vienen los cubanos. ¡Abre que voy! Se forma el bebé. La rumba está comenzando, y tiene mucho sabor. Que vengan muchos salseros, de Panamá y Ecuador. Que vengan de Puerto Rico, de Venezuela y New York. Y que vengan los cubanos, pa' que se vuelven los mismos besos. ¡Abre que voy! Caminando. ¡Abre que voy! Echando un pie. ¡Abre que voy! Cuidando los callos. ¡Abre que voy! Lo digo otra vez. ¡Abre que voy! ¡Qué bonito! ¡Abre que voy! Lo baila usted. ¡Abre que voy! Si vienen los cubanos. ¡Abre que voy! Se forma el bebé. Que venga y se ha cargado, a darme todo tu sol. La revela maravilla. Marorito y Largo. ¡Abre que voy! Está llegando el canario. También Oscar de León. Dos bambando y Lil Rosario. Miguel Enríquez con sus salsos. ¡Abre que voy! Caminando. ¡Abre que voy! Echando un pie. ¡Abre que voy! Cuidando los callos. ¡Abre que voy! Lo digo otra vez. ¡Abre que voy! ¡Qué bonito! ¡Abre que voy! Lo baila usted. ¡Abre que voy! Si vienen los cubanos. ¡Abre que voy! 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 Gracias.